¡En la palma! ¡Alguien se llame! ¡Llamándolo, jugándolo! ¡Increíble sensación! ¡Llamándolo, jugándolo! 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 ¡Llamándolo, jugándolo, jugándolo! ¡Llamándolo, jugándolo! ¡Échale el oso! ¡Échale el oso, muchachos! Ahí está, señoras y señores. Ahí está. ¿Listo? ¡El aplauso, sí, señor! ¡Y la dieron, muchachos! ¡La dieron, muchachos! ¡Eso! ¡Libre, compa! ¡Machos, muchachos! ¡Machos, muchachos! ¡Machos, muchachos! ¡Sigue con los pies en compadre! ¡Otra vez la lona hace para bailar! ¡Baila! ¡Yo sé por qué quiere bailar! ¡Ole le gusta el ritmo con banda! ¡Sí, que baila esa nena! ¡Baila la morena! 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 ¡Listo, señoras y señores! ¡Aquí viene! ¡Este! ¡El señor de los anillos lo espera! ¡Señor! ¡Este! ¡Ahí sale! ¡El señor de los anillos! ¡Echo en el lazo! ¡Echo en el lazo! ¡De los anillos! ¡Listo! ¡Echo en el lazo! ¡Echo en el lazo! ¡Eh! Muy sensible. Bienestar. Dice 1 y 2. Esta es abuelo. Diosendor y quiere bailar he province Corey. Y sabe a facto algunos mire que era situado Bailan los scores de a Perfecto. que son los siguientes Canta y Ocho. ¡Gracias! 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 no sería la pena que representa pero en mi casa pero en mi aprenda ¡Vamos! 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 ¡Ya me postulé! ¡Dime! ¡Vamos! ¡Aquí se viene la jugada! ¡Ahora, mi molete! ¡Ahora, viejo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuerta! ¡Ahí sale la jugada! Y no lo más que Chulo juega, hay que estar atrapasueños, elevándose jugando, de esta manera, llevándolo, ahí está, el meta del centro de Ruedo lo hace, lo juega, regalen el aplauso, esto se apla, sí señores, ahí está, señores y señores, increíble, sensacional, atrapasueños en la miseria, ahí está, eso muchacho, veanme el aplauso de Diana, sí señores. ¡Ahí es extraordinario! ¡Listo, vente, 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 vente! ¡Listo, vente! ¡Listo, mi fuerte, listo, mi fuerte, para que pueda bajar de los lomos, ahí en punto y sus hitos seguros, quiero mandar un saludo cordial para la gente de Puebla, de Fleta y de Copaculán, ahí está, y el aplauso, señores y señores. El gato y yo, compa. Los calones, dile a Kike. Dile a Kike, dile a Kike. ¿Quién es? Eh, los calones. ¡Claro eterno! Eh, ¿qué me ha pasado? ¡Si, mío, mío, no la llena! ¡Atención a él, qué rápido, atención a él! ¡Atención a él! ¡Atención a él! ¡Atención a él! ¡Baila, baila, baila! un rojo delgadito aquí se viene vámonos 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 ¿cuánto se abre ahí está? sale el tremendo diamante ya no más que no nos puede decir en Tejoma vámonos así ¡Tejoma! ¡No se ha despierto! ¡No se ha despierto el Fajo! ¡No se ha despierto el Fajo! ¡Vamos! ¡Sí, señoras y señores! ¡Es extraordinario y sensacional! ¡La escena de Kimen! ¡En una jugada del tiempo hasta este Queen Miro! ¡Sí, señoras y señores! ¡Increíble y sensacional! ¡Espera que no haya clavido ahí! ¡Sí, señoras y señores! ¡Ahí está! ¡Sensacional! ¡Ex extraordinario! ¡Es la escena de Kimen! ¡Increíble, señoras y señores! ¡Buena jugada, señoras y señores! ¡Échale el lazo, échale el lazo! ¡Échale el lazo, muchachos! ¡Échale el lazo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Échale el lazo! ¡Échale el lazo! ¡Eso! ¡Sí, señoras y señores! ¡Compárense! ¡Echale el aplauso! ¡Echale el aplauso! ¡Sí, señoras y señores! ¡Sí, señoras y señores! ¡No, ni ese, señoras y señores! ¡Sí, señoras y señores! ¡No, ni esa, señoras y señores! ¡Suscribete! ¡No, ni ese, señoras y señores! ¡Van de Costola! y 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 ¡Gracias!